Oye, pero bueno, nos quedan muy pocos días para, digamos, hacer los cambios que se necesitan para el próximo año. Explícale a la gente, porque a veces la gente no entiende. Cuando se habla de seguros, estamos conversando con Euridol Suárez, que es asesor de seguros. Con él siempre tenemos una conexión todos los meses. Y precisamente hoy, bueno, se acerca ya la fecha límite, en teoría, es el 15 de diciembre. Correcto, correcto. Buenos días a todos. Sí, informo tal cual, para el 15 de diciembre, combina el Open Enrollment. Nuestras oficinas estarán prestando servicio hasta el 13 hasta este viernes. Y lo dejo bien claro por acá, porque yo soy súper responsable con mi cliente y no quiero que haya problemas después, que yo te di a última hora y no me inscribiste. Yo no hago eso. Entonces yo, para evitar esos problemas, hasta el 13 estamos trabajando abierto, hasta el 15 procesando pólizas nuevas. Pero bueno, sí, tenemos hasta este chance. Entonces, si usted quiere tener cobertura a partir del primero de enero, usted tiene esta oportunidad única. Si no, tiene que esperar hasta habría otra oportunidad, hasta el 15 de enero, ojo. Pero esas personas entran en cobertura el primero de febrero. Y les recuerdo que las penurias mayores pasan en diciembre, en enero, porque son meses de abundancia, porque son meses de exceso, etc. Ustedes saben, más allá, más alcohol, más todo. Entonces, pendiente con eso, no se quedan inseguros. ¿Qué ocurre si precisamente pasa una emergencia durante este mes, que como bien dices, es un mes de mucha actividad? ¿Qué pasa si ocurre una emergencia durante el mes de diciembre y la persona no logra hacer cambios en su mercado de recursos? Es decir, no hubo ningún cambio, sencillamente quedó por el plan que tenía. Ok, si tiene el plan actual, el plan actual suele renovarse automáticamente, pero no se renueva igualito que usted lo tenía, ok. Porque los planes cambian año a año. Y como cambian año a año, lo que hace el seguro, si usted no renueva, él toma los datos que ya tiene el suyo. Dirección, estatus, cuánto ingreso en el año, y número de carga familiar que tiene, y hace lo más cercano al plan que usted tenía, se lo coloca. Le puede subir, le puede bajar, por lo general nunca baja, siempre sube, sobre todo el costo, el plan como tal, y la pocket, el deducible y los copagos que tiene que pagar. Entonces es sumamente importante que usted se reúna con su asesor de confianza y le diga, mira, me cambié de ciudad, de dirección, me cambié de cualquier cosa, mi ingreso subieron, bajaron, cualquier cosa. Pero es importante que usted haga esos cambios, porque si no, se puede sorprender en enero. Entonces, lo importante es que no llegue a enero, que siempre en enero están llamando, me suyo el seguro, me voy al seguro, fui al plan, estaba cancelado, etc., etc., porque suele pasar. No sé, no espera hasta el último momento. ¿Cómo puede uno saber qué es lo que realmente le conviene a cada quien, Oliver? Es decir, yo quiero hacer un cambio, pero ¿qué es lo que realmente me conviene? ¿Cómo sabe uno qué es lo que realmente le conviene a cada quien, dependiendo de qué? Bueno, para eso usted busca un asesor de confianza y de renombre, porque hay muchos asesores que, bueno, mi primo vi que ganaba mucha plata en esto del seguro, yo me metí a ese seguro, me saqué la licencia, y tú eres mi primo. Oye, primo, vamos a la oportunidad ahí, te hago la póliza. Por lo general, usted trata de ayudar a su familiar y es bonito que lo haga, pero el familiar no tiene el conocimiento ni la experticia para recomendarle qué mejor plan existe para usted. Para eso busca una persona que tiene años trabajando en este negocio y sabemos cuáles son los planes que funcionan, cuáles son los planes que no funcionan, cuál es el plan que a usted le conviene. Ese es la persona que usted tiene que buscar. Te preguntan qué income debería uno colocar antes o después de taxes. Yo siempre recomiendo que sea el taxe, no es de usted. Ese es el tío Sank y eso se la reporta al tío Sank. Si usted infla su budget con el income que va a tener que pagar en los taxes, el taxe, acuérdense, no es suyo. Usted tiene que devolver ese dinero porque usted lo ganó, pues lo va a tener que devolver. No tiene sentido pagar sobre un dinero que no es suyo ni va a tener ningún usufructo usted de ese dinero. Entonces usted va a pagar el neto sin el taxe. Exactamente. Ahora, una vez que eso forma parte precisamente de los cambios que puede haber, que pueden existir, ¿correcto? Sí, correcto. Cualquier cambio de dinero que usted haga ahí va a subir o bajar su póliza, su prima mensual y sus beneficios. Ojo, porque si usted más gana, menos crédito le otorgan para su seguro, o sea que el seguro le va a hacer ir más costoso. Y además que los copagos y los deducibles y el máximo bolsillo va a incrementarse significativamente. ¿Te consultan acerca de seguros para estudiantes internacionales? Sí, hay seguros para estudiantes internacionales, igualmente que seguros internacionales para esas personas que no viven en el país, que viven por lo menos en Venezuela, pero se la pasan viajando por el mundo, etcétera. Cualquier persona que esté viajando por el mundo y requiera un plan así, también existe, sí. Sí, porque al final para poder tener un seguro lo que te exigen básicamente es tener un número de sosa. Un número de sosa y el estatus migratorio, correcto. Y que ese estatus migratorio sea cual sea el estatus migratorio. Cual sea, TPS, permiso de trabajo, para residentes, ciudadanos, cualquiera. Claro, claro, claro. No, porque siempre pasa esto muchísimo que hay la confusión de si realmente no tienes, bueno, estás en asilo, proceso de asilo. Pero eso es un estatus migratorio. Eso es un estatus migratorio. Cuando está en proceso de asilo, usted por lo general recibe un permiso de trabajo y el social. Porque si no, el país que le otorga un asilo a usted, o está pendiente en asilo, porque está pendiente, pues no ha sido otorgado oficialmente el asilo, pero en ese proceso que puede durar años, y por lo general dura años, usted necesita trabajar. Y el Estado le otorga a usted un permiso de trabajo y un social. Claro, todo depende, pues también, de lo que tengas, de la situación de cada quien. En estos momentos, ¿cuál es el, digamos, tomando en cuenta de que justamente el 15 de diciembre concluye este periodo de inscripción o de cambios, ¿cuál es el mayor denominador común de las personas? ¿Para qué normalmente buscan a un asesor de seguro? Bueno, los que son mis clientes, ya me conocen, ya saben cuál es mi trabajo, qué es lo que hago yo con ellos, y bueno, están súper agradecidos yo con ellos, obviamente. Las personas buscan un servicio confiable, una persona que esté ahí por años y que sepa, que tenga el conocimiento, porque yo voy a comprar un intangible, básicamente, yo voy a comprar algo que no me dan nada. Me dan un papel y yo pago mensualmente por ese papel. Lo que yo tengo es la garantía de esa persona con quien yo me reúno, que me va a dar un servicio. El servicio es que usted va a tener un seguro que lo va a cubrir prácticamente cualquier necesidad médica que usted llegue a este país. Médica o financiera, ojo, porque eso va pegado. Por ejemplo, las bancarrotas, las mayores bancarrotas de este país ocurren por personas que no poseen un seguro médico, aunque usted no lo crea. No hay otra. Es la mayor causa bancarrota de este país. La gente jura que este país, como cualquier resto del mundo, que uno va a un hospital y sí, lo atienden, es verdad. Pero las facturas médicas en este país son algo extraordinario. gigantes, impagables, cualquier persona, por más dinero que tenga, por más dinero que tenga, repito, no es capaz de costear un tratamiento largo en este país porque es impagable. Entonces, cuente con un seguro porque es sumamente importante. Eo, yo sé que no eres quien para decir absolutamente nada, pero, por supuesto, ahorita está en boga muchísimo este tema a raíz de lo que fue el hecho ocurrido en Nueva York con la muerte de este importante representante, una de las compañías de seguro más importantes de este país. Y justamente parte del reclamo parece ser, porque están buscando todavía el móvil que habría llevado a este joven a cometer este delito, pero parece ser que se sentía frustrado este joven con el sistema de atención médica en Estados Unidos. Tú que trabajas y tienes años trabajando con el sistema de salud y cómo se manejan también las operadoras de seguro. No sé, ¿podrías comentar algo al respecto? Porque efectivamente hay una queja generalizada con respecto a cómo se ha manejado el sistema de salud durante tantos años en Estados Unidos, ojos sin ánimos de justificar la acción de este hombre que no tiene bajo ningún concepto justificación, pero es como una especie de inquietud que hay en la población. Efectivamente, y yo estoy consciente de ello, los seguros en este país, igual que el sistema de salud de este país, no es perfecto para nada, pero yo con mi experiencia que tengo acá, he visto cómo este plan que yo coloco funciona, ojo, no estoy justificando, porque sí reconozco que tiene muchas fallas, muchas fallas por lo menos, hay tratamientos que no cubren 100%, por eso es que yo coloco otros planes para que trate de que sea completo la cobertura, pero sí, hay muchos huecos, muchos huecos, muchas fallas, muchas brechas, por lo menos lo que es tratamiento a largo plazo, cáncer, diabetes, la insulina le cuesta mucho a los clientes, a veces que seguro se las pague, o los sensores para determinar si tienen azúcar baja o no, todo eso que son cosas que no manejamos nosotros el día a día, pero con mis clientes he aprendido, en el caso de los cánceres, no pagan, o uno tiene que pagar como tal lo que es las quimioterapias, las radioterapias, como copagos, entonces son cosas que son caras, aunque uno dice, bueno, estoy pagando un seguro, estoy pagando el monto que sea seguro, desde 0 dólares hasta 2.000, 3.000 dólares mensuales de prima, porque hay todos esos rangos de pago y más, usted igualito no está cubierto 100%, entonces uno dice, bueno, estoy pagando por un servicio, ponte tú 24.000 dólares al año, porque hay gente que paga eso, y no tengo la medicina que requiere un familiar, eso para mí me es frustrante totalmente, en el caso de esta compañía, donde trabaja este CEO particularmente, que no es culpa del ojo, porque los CEOs son los presidentes de la compañía, pero ellos no toman las decisiones corporativas, para que todos estemos claros y no se crea una matriz de opinión errada, porque se está creando ahora el tipo de un héroe, o lo quieren poner como un héroe, un mártir, y no es así, es una persona simplemente de alto recurso, ojo, quiero mencionar esto, de buena familia súper acomodada, que cometió un crimen, que no es justificable como lo acabas de decir tú, para nada, que el señor ha tenido penubias, pero no tiene que pagarla con el señor, porque es la cabeza de esa compañía, porque no estás resolviendo absolutamente nada, lo que hiciste fue quebrar tu familia, porque ahora vas a tener que pagar miles de millones de dólares en abogados, más la penuria que le causa a tu familia, y no lograste nada, sin un mensaje a la población errado también, porque ahora se creó en Nueva York, una campaña en contra de los CEOs de todas las compañías de seguro, es una cosa descabellada, los CEOs de las compañías de seguro, repito, no tienen la culpa de las políticas de las compañías, y las compañías no todas trabajan igual, ojo, un caso importante que vi, esa compañía en particular es la que más casos de negación de Klen tenía en el país, o tiene, no que tenía, la tiene, por el doble de la que le seguía, eso puede ser un causante de, no justificativo, un causante de lo que pasó. Pero esto es, en todo caso, responsabilidad de quién, es culpa de la ley, de las leyes de salud que hay en el país, el hecho de que estas compañías aseguradoras quizás tienen muchísimo dinero, y no sé, quizás no responden a sus clientes como es debido. Yo pienso, sin muchos detalles, que es más o menos como el tema de las armas, ¿ok? De este país, que van a desviar el tema, pero más o menos el tema de las armas, que es muy difícil manejarlo, porque es un negocio muy lucrativo para muchas personas, el tema de la salud es igualmente lucrativo, el de las drogas legales, o sea, las medicinas que usted toma son una cosa descabellada, los costos, ¿quién controla las droguerías? El Estado, ¿verdad? El Estado no pone leyes, entonces el Estado no pone leyes, o tiene leyes, pero flexibles para esas compañías, obviamente, colocan unos precios que ellos justifiquen o no justifiquen, porque no puede ser que la misma insulina que en este país cuesta 18 veces lo que cuesta en un país cualquiera, ¿por qué? ¿Por qué cuesta más caro? Si le puedes poner el precio igualito internacional, entonces la gente, obviamente, se molesta, ¿por qué se molesta? Bueno, con la compañía de seguros, pero ¿quién pone los precios? No lo pone la compañía de seguros, los precios de la medicina, después se la pone la droguería. El mercado de salud es un mercado difícil de este país, es costoso, y por eso es que es necesario que a pesar de todo tengamos a como lugar un seguro, pues un seguro, porque es la única manera de poder costear cada uno de estos, de cualquier situación que tengas, tratamiento, medicinas, ¿no? Escuchen todos, yo, al lugar que ustedes, soy usuario, porque yo también tengo mi seguro. Créanme, créanme con el corazón en la mano, que todos los clientes míos que han padecido una enfermedad, o un accidente o algo, que han tenido que acudir a un médico, o a un servicio de este país, hospital o clínica, están satisfechos. Están satisfechos y súper agradecidos, porque él le ha respondido. Entonces, de verdad, no sé qué decir, no seguro, porque es sumamente importante tenerlo. Yo no le miento a mis clientes, yo le digo la verdad, sí funciona el sistema, tiene fallas, sí, pero créanme que es lo más parecido a la perfección que hay, porque toma enfermedades que usted puede llegar a tener en este momento, cáncer, diabetes, puede estar embarazada, porque cualquier condición que usted tenga va a estar cubierta. Sí tiene fallas, sí tiene fallas, a lo mejor alguna medicina no le cubre. Pero créanme que el tratamiento importante para cuidar su salud va a estar protegido y cubierta. No sé qué decirse. Evo, gracias nuevamente, de verdad, creo que es interesante, repito, esto como para conversarlo con un vinito en la mano, porque esto es para dar un fuerte abrazo, hermano. Igualmente, feliz día. Igualmente, sí. Bye, bye.